La exdirectora de NACAL, Ruxelma Herrera, se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante el embargo arbitrario al medio televisivo. Un tema de actualidad también hablar de la importancia de que el Canal 12 continúe haciendo la labor informativa y educativa que ha venido desarrollando. No estoy de acuerdo con que se implemente políticas de censura a ningún medio de comunicación, dado que los nicaragüenses tenemos derechos constitucionales de acceder a distintas fuentes de información y cada quien se formará su criterio sobre todo lo que escucha o todo lo que lee. A mí me parece que es importante reconocer que el Canal 12, además de ser un medio informativo bastante plural, tiene una particularidad y es que ha servido como vehículo educativo para que muchos nicaragüenses nos enteremos de las cosas que se están haciendo mal en términos de la gestión de los recursos hídricos, del manejo de la naturaleza, de la tala del bosque y de una cantidad de prácticas productivas tanto a pequeña como a gran escala que van deteriorando los recursos naturales, que van generando contaminación o que van propiciando, pues, que se vaya acabando con recursos que deben ser sostenibles. Herrera recordó que el Canal 12 desde hace muchos años ha mantenido una política de difundir iniciativas con procesos educativos. Quiero reconocer de forma particular que desde la época que estaba, pues, doña Nanda al frente del canal, había una voluntad política expresa de difundir, de apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con procesos educativos ambientales. Y los nicaragüenses hemos estado bastante huérfanos de estas iniciativas en muchos espacios porque ni el gobierno, a través del Ministerio de Educación, realiza esta labor, a pesar de que lo establece la ley de medio ambiente, ni lo realizan como debería ser la mayoría de los medios de comunicación, de tal forma que el Canal 12 debe seguir funcionando, debe estar cumpliendo su labor educativa como medio de comunicación social, y yo no encuentro razones para las cuales se quiera presionar un determinado rumbo hacia el Canal 12 cuando nosotros sabemos que en estas épocas de modernidad en las comunicaciones estas prácticas resultan arcaicas, no funcionan, y todos los nicaragüenses debemos reconocer y respaldar al Canal 12. Para Noticias 12, Castalia Zapata.